¡Oh! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia. ¡Un pido! 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 ¡Venga! 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 Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga y un arroz con bacalao, sarandonga y en lo alto del pueblo, sarandonga que mañana es domingo, sarandonga, cuchibiri, cuchibiri, sarandonga, cuchibiri, cuchibiri, sarandonga, cuchibiri, cuchibiri, sarandonga, yo ya me canto. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Ay, pena.